Yo voy a hacer ver que estoy aquí, ni que sea para darles un poco de miedo Mi estabilidad emocional depende de que ganes la Superliga Me odia parry Me estás murfeando el game de forma loca, eh Te lo juro por mi vida Está alman un minuto Se va a matar a los dos ¿Broken? ¿Champ o...? Sí, yo lo he decidido La verdad que sí